Hey, hey, hey ya, como me gusta la rubia Hey, hey, hey ya, como me gusta la rubia Me gusta como camina, como mueve su cintura Me gusta como camina, como mueve su cintura Hey, hey, hey ya, también me gusta la negra Hey, hey, hey ya, también me gusta la negra Me gusta como camina, como mueve su cadera Me gusta como camina, como mueve su cadera Le doy por delante, le doy por detrás Le doy por delante, le doy por detrás Volpe a la tambora, hay para gozar Volpe a la tambora, hay para gozar Toma, dale, dale, toma, toma, dale, dale, toma Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Toma, dale, 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 абit Gracias por ver el video.